Con Alep Michoacán te invita a estudiar la carrera de profesional técnico bachiller en autotransporte, donde aprenderás a intervenir en acciones de diagnóstico y mantenimiento de la unidad, aplicando conceptos referentes al funcionamiento y la operación de motores de combustión interna, sistemas de encendido, sistemas eléctricos, sistemas de alimentación y sistemas de frenos. Al egresar, el alumno habrá obtenido las competencias que le brindarán una formación integral para incorporarse a la vida cotidiana, así como desempeñarse en diferentes ambientes laborales, ejerciendo toma de decisiones con una actitud crítica, creativa, ética y responsable, y participando activamente en el mercado productivo, con desempeño competitivo en el mundo del trabajo. La podrás encontrar en nuestro plantel Uruapan. Ven y sé parte de la gran familia orgullosamente con Alep. Con Alep transforma tu vida. Con Alep transforma Michoacán. Michoacán. Honestidad y trabajo.